¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de Minecraft de los mamabichos. Estoy aquí, lo que he dicho en el anterior episodio, que lo iba a grabar a continuación y nada, me he venido para aquí y he puesto a cocer la arena que hemos cogido. He sacado aquí los 19 filetes que habían y nada, poco más. A ver, no he hecho nada. Lo que pasa es que para orientar un poquito más o menos lo que iba a hacer, vamos a continuar con lo que dejemos el otro día. Ya como lo estoy haciendo a continuación más que nada, intentad continuar con lo que estábamos haciendo. Aquí son 10. Ahí sí puedo pasar ya todo allí y que se vaya haciendo allí. Y así ya meto el conejo crudo, me lo llevo. A ver. Vamos, vamos, vamos. Venga, conejo crudo. Y meto las pork shop. Vale, conejo. El pollo también lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Bueno, voy haciendo libros ya. ¿Dónde tenía...? Aquí. Aquí. Eh, tenía 8 filetes aquí yo y haciendo gilipollas. ¿Dónde tenía 8 filetes aquí yo y haciendo gilipollas? Vale, y esta con esto. Vale, perfecto. Venga, aquí esto. Voy dejando comida aquí también. Ya que estamos. Esta me la voy a comer ahora. Esta lo pongo aquí. Yo creo que ya tenemos suficiente sacos de tinta. Mierda, se está haciendo de noche. Me voy a comer ya. Pa' carajo. Vamos a dormir. Y justamente, eh. Ha ido el pelo. Y nos vamos a hacer ya... Acabar el techo. Vamos a intentar acabar la casa en este episodio. A ver. No, no me da pa' tanto. Tío, no sé por qué no ha vuelto. Hago la leche. Vamos a cerrar el círculo por aquí. 9. Vale, ya pues no queda mucho, eh. El cristal... Igualmente el cristal lo tengo que hacer. Temas de pociones y cosas así. Pero ya no queda tanto... Pa' hacer, eh. Yo creo que con estos 16 que ya tengo aquí... Prácticamente solventado. Ah, me sobrarán. Sí, yo creo que sí, pero me sobrarán. Mierda. A ver, me faltará uno. Es que lo estoy viendo. ¿Veis? 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 Si es que... Si es que... Si es que... Si es que... Cago, me cago, me cago... Putz, si harta... ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Empezamos. Tengo 9 libros, 3 estanterías. Bueno. Buenas son. Buenas son... Mi corazón... Jojo. Me hace una tabla que esté aquí. Porque es que no puede ser... Que esté para allí, para acá, para allí, para acá. Que me gusta tener mesa de creación en todos lados. Ya. A ver, carajo. Vale. Ya tengo 3 estanterías. 3 estanterías. Que las voy a dejar de momento, las voy a ir guardando. Porque todavía no tengo nada hecho. Si es que no tengo nada hecho. Aquí. Aquí. Esto aquí mismo. Cristal. Cristal no. El cristal no lo necesito todavía. Dejo uno. Esto lo dejo aquí. Esto aquí con esto. Necesito más... De vaca, 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 vaca. Claro, no tengo... Hostia, carajo. Es que me he ido bien. Que me he dado soltado el puto de esto. El puto slime. Lo que es... La mierdecita esta, tío. La bola de slime. Esta es el hierro. ¿Qué coño hace el hierro aquí? Sí, pues a ver. Que no está aquí. ¿Qué coño hace esto aquí? Cagüento, tío. Puto desorden que tengo. ¿Qué hace esto aquí? Si tiene que estar esto aquí. Joder. Yo también. Más tonto que las piedras. Sí. Yo es que... Es que de verdad... A veces tengo una iluminación en mi cabeza. Demasiado importante, ¿eh? Un, dos. Sí, bueno. Voy a cogérmela todo. Y voy a hacer... Otra espada. Y una chita. Rica, rica. Y con fundamento. Así. Esto... Prácticamente lo puedo dejar aquí. Me llevaré un pico. Este pico. Aquí. Por si no lo necesito. Esto aquí. Esto aquí. Y listo. Vale. Lo que no sé si es... Si hacer... Más grande esto. Posiblemente lo haga así. Sí, mejor. Me gusta más como queda. Más grande. Más amplio. Y a partir de aquí. Como allí le tengo la bajada a la mina. Intentar salvarla. Porque aquí ya tiene una altura... Considerable. Vale. Hasta aquí puedo abrir. Hasta aquí puedo abrir. Ahí lo que pasa si abro es que... Se va a ver por ahí. Todo esto... Cuando ya tenga más material... Lo forraré y lo pondré chulo. De momento lo voy a dejar así. El techo sí. Porque es en la... Para que se vea guapo ahí de entrar a... Como si estuviéramos debajo de tierra. Que es lo que estamos. Y ya... No sé si hacerlo así directamente ya o no. Sí. Yo creo que sí. Por aquí subida. Uno. Varios. Venga, sí. Y por aquí bajada. Mierda. Vale. Entonces necesito hacer... Palitos. Y escaleras. Tres escaleras. Mierda. Perdona. Escalera mágica. Coño. Ahí ya van. Seis. Vale. Va. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Aquí. No sé si me chocará con lo demás. Pero bueno. Esto. A los que me seguís normalmente. Ya sabéis más o menos lo que suelo hacer así. Que hago aquí abajo. Lo que sería. La zona de... De todo lo demás, ¿no? Ya sea... Cofres... Las librerías. Todo eso así. Todo, todo, todo. Va aquí debajo. Me gusta hacerlo así. Así que... Si me gusta a mí... ¿Por qué lo voy a cambiar? Ok. Llevemos dos alturas. No sé si hacer tres. Sí, mejor tres. Más amplio. A ver. Escalera. Sí. Aquí lo tengo. Vale. Vamos a... Ampliar esto aquí. Ampliar esto. Perfecto. Ah, mira, hierro. Esto no lo tenía que haber hecho tan bajo, ¿ves? Coño. Coño. ¿Cuánto hierrito? Rico, rico, ¿eh? Y con fundamento, míralo. ¿Tengo piedra suficiente? Sí, tengo treinta y dos de piedra. Ahí mismo. Esto lo pondremos chulo. Chulo, chulo. Vale. Ok. Entonces aquí... Hacer así. Provemos hacia allí. Me gusta más a mí, también. Lo que pasa es que allí sí que chocaremos con agua. Vamos a hacer una pequeña bajada. Esto es como mi cuartel secreto. Vamos. Lo estoy haciendo igual, prácticamente igual a la serie de... Coño. Odisea Minecraft. O sea que los que la sigáis... Lo daréis cuenta rápido. Me voy a hacer antorchas. Que yo soy el hombre que le gusta vivir a oscuras, prácticamente. Ok. Vamos a por carbón. Porque también tenemos que iluminar fuera. Taca, 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 taca. Vale. Me llevo esto así. Esto me lo llevo así. Y hay que dejar esta madera. Al carajo. Voy a poner esto aquí. Esto, esto aquí. Todo esto aquí. Lo que no se necesita. Vale. Esto sí, así. Vale. 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 Ok. Con esto así ya está. Perfecto. Voy a coger el otro pico que tengo aquí. Voy a dejar mierda por aquí. Mejor. Vale. Me llevo así esto. Perfecto. Venga. Vamos a continuar. ¿Se va a ir el sol? No creo. No me falta. Mejor que haya más bichos. Por el mundo. Apadrinemos a un bicho. Vale. Pues esto va a hacer pum. En cualquier momento. Ok. 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 Vale. Bien. Bien. Periféstico. Esto va a mí. Esto va a mí. Esto va a mí. Vale. Perfecto. Vale. Ok. Bueno. Aquí empezamos. Como siempre hago. Ahora sale encantamientos. Por aquí, 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 por aquí. Vale. Entonces tenemos un marco. Empezamos aquí. Todo bien organizadito. Y bien hecho. Y bien hecho. Sin prisa, pero sin pausa. Vale. Entonces, ahora, lo importante es, aquí va a ir la mesa de encantamiento. Entonces, todo esto tiene ahí fuera. Vale. 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 Todo esto así. Esta de aquí. Vale. Esta de aquí. Venga. Vamos, vamos. Y vamos. Y toda esta. Yo lo hago así. Aquí le guste bien. Aquí no, que no lo mire. Pues ya tenemos la zona de los encantamientos lista. Bueno, lista. Faltaba lo que es... Llenarla de estanterías y todo eso. Pero bueno, de momento lista. No, mierda. Tal como salimos. Mira, carbón. Carbón, carbón, carbón. Ensalada. Sube, 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 sube. Oye, me cago aquí, joder. Ya estamos metiéndole caña a la casa. Cogiendo esto de forma considerablemente. Me gusta. Vale. Esto va a ser la zona de las pócimas. Pócimas y cositas así. Altura de 3. Me gusta. Ahí está. Perfecto. Lo que sí, por aquí, voy a llevar más para allá. Vale. Joder, me se va a cagar el pico ya mismo, ¿eh? Creo que está de nuevo. Ahí va. Toma por culo la antorcha. Bueno, no pasa nada. Ponemos dos más. Aquí dos más. Vale. Pues esto más o menos así. Esto listo. Más o menos ya está todo presentado. Hola, muy buenas, muy buenas. Yo soy Italto, eres Pascual. Listo, baristo. ¿Y baristo quién es? Un gilipo allá. Igual. Hostia, hierro. Vale, 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 vale. Vale. ¿Qué cojones estoy haciendo aquí? Vale. Ahora os lo explico. Lo que vamos a hacer ahora aquí es hacerlo un poquito más grande. Aparte de hacerlo un poquito más grande. Van a ser las salas de los cofres. Van a estar a esta zona. Una para este lado. Con las cosas importantes. O para este lado las cosas importantes. Y para el otro lado la otra. Vale. Entonces tenemos por aquí para abajo unas cosas. Ahora sí me gusta más. Amplitud, amplitud. Y la antorcha me gusta más. Aquí. Pues lo voy a hacer chulo además. Mira, ahora ahí. Rollo. Hay una bajada imponente ahí con la torcha esa, eh. Mola. Hostia. Y yo sin puerta todavía. Hago la leche. Quiero la puerta. Que es, eh. No sé si es con esta. No, esta no es. Lo que yo quiero. Y creo que me va a costar mucho porque es la de roble en el salo de la selva. Y por eso creo que me va a costar tanto encontrarla. A ver. Vale, perfecto. Mira cuánto tengo ya. Y aquí panes a montones. Panes a montones. Como mis hostias. Como panes. Aquí puedo irme para abajo. Sí, 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 sí. Tengo que poner lo que dije. Anteriormente. Vale. 25. Perfecto. A veces ya ya no tengo problemas de... Como tú dijiste. Dices, tienes problemas de comida, eh. Ya lo tengo. Ya hasta me sobran. Nunca sobran nada en Minecraft. Que cojones. ¿Qué hago estos 10 últimos minutos? Tengo una espada nueva. Voy a dejar el hierro. Voy a dejar el hierro. He estado haciendo esa zona. Voy a dejar el hierro. Voy a dejar más hierro aquí. Haciéndose. Y me voy. Me voy a tomar por culo. ¿Cómo me voy a ir? Con mi barca de chanquete. Que no la moverán. La barca de chanquete. No la moverán. La, 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 la. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Llevo mi hacha. Sí, sí, sí. Llevo mi hacha. ¡Al abordaje! ¡Al abordaje! ¿Qué hace aquel esqueleto por allí? ¡Hola, esqueleto! ¡Muy buena! Te estás pegando un baño, ¿no, cabrón? ¡Hijo de puta! Coño, vamos, va. Barco de chanquete. ¡Eh! ¡Es que le doy D! ¡Hola, muy buena! Es a lo que me refería yo. Que ya hacemos que aparezcan un poco de más bichos aquí afuera. Ahí tenemos otro abedulero. Yo, mira, antes me... No, es, es, es... Forrest igualmente. Ahí tenemos más de flores. Vió más de flores. Pues sí, sería encontrar algo en condiciones. Allí estoy viendo... Hostia, me da la zona pegado. Que hay más mundo. Más mundo. Controla América. ¡Controla América! Por allí más mundo. Ya iremos a mirar. ¡Eh! Me cregué una de esto. Por ahí veo... Arena. También importante. Otra ciénaga. Vale, esto es Forrest normal y corriente. Una ciénaga. Ahí al fondo. Eh... Llanura por ahí. Pero es una llanura muy pequeña. Estoy viendo. Va generando mundo ahora mismo, ¿eh? Vale. El bioma que no se repetía. Me cago la leche. Cuando lo busca, no lo encuentra. Y cuando lo encuentran, no lo quiere encontrar. Aparece en todos lados. La ciénaga lo mismo. Tenemos otro más allá atrás. De las setas grandes. O sea que, fíjate. Llevamos ya cuatro biomas de las setas grandes. Vistos. O sea que... ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones! Lo que me tenía que haber hecho una brújula. Y no me la he hecho. Bueno, sé que tengo que ir para allí. Eh... Que me choco. Sé que tengo que ir para allí. O sea que ningún problema. Del barco de chanquete No me moverán Del barco de chanquete No me moverán No me moverán ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, my God! Vale Después de ese énfasis inicial Ahora veremos lo que... ¿Por qué me alegra tanto? Y por una sencilla razón Hemos encontrado un templo De hijos de putas Toca peloteros Cabronazos Etc, etc, etc ¡Madafaka! Vale No creo que me ataque No sé si me atacan Pasando por encima Pero hemos encontrado esto Esto es un tanto Muy bueno Contra esto De sea creo que también he encontrado uno Y fíjate los bichos Los hostios que pegan, eh No creo que me ataquen a mí Veniendo así Vengo en son de paz He encontrado tierra Pero una mierda Porque no hay nada Y esta gente He visto ya Como hacer una trampa de mob O sea que No me aventuro a decirlo Pero ¡Ojito! Creo que se puede hacer aquí, eh ¡Ojito! Vale, sé que tengo que ir para allí Todavía Tengo una buena orientación O sea que Eso me da de perlas Y ahí si encontramos Una puta llanura Con una puta ciudad Para poder tradear Lo que pasa es que Llevarnos de aquí Aldeanos para allí Va a ser complicado Vamos a tener que Descorromper Como le digo yo Cuando lo corrompen No a los aldeanos Descorromper Zombies Aldeanos Que eso va a ser Cojonudamente difícil Pero bueno Para eso estamos en un reto Hardcore, ¿no? Veo por allí Tierra Veo por allí Tierra Lo que no sé Porque no se escucha en Minecraft ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Menos mal Que no están los bichos esos Al lado, ¿eh? Porque es que te funden Ahora mismo te fundirían Pero, pero, pero vamos A gusto, ¿eh? Se quedarían Pero qué cabronazo el puto Mira otra Tengo otra, tío Allí ¡Jo, jo! Tengo otra, tío Y mucho más sencilla De hacer la trampa De mobs allí, ¿eh? De esa Porque tenemos allí De esto Tierra cerca ¡Jo, jo! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! Bueno, a ver si llegamos aquí ¿Dónde está Wilson, por favor? ¡Wilson! ¿Me he traído madera? Sí, sí, dime que me he traído madera Dime que me he traído madera, tío Madre que parió el Squirrel Continuamos nuestro periplo Alejaos Malos bichos Alejaos Vale, tenemos dos ¿Cómo llamarlas? Es que no sé cómo llamarlas, tío Yo no sé si le pusimos Templo subacuático O algo así Yo me voy a llamarle Templo subacuático Pero ya tenemos dos Uno en aquella zona Y otro en aquella zona Bastante importante Lo hemos visto Hemos pasado por encima O sea que de puta madre Nos cuenta ya como que lo hemos encontrado No hace falta Bueno, entrar Este Tomadlo como queráis Esto lo lanzo ya a los compañeros Del reto Como queráis Si queréis Contadlo como Pasamos por encima Contadlo O hay que entrar Ya eso Como digáis A mí me la da igual Seca ahora entrando No se especifica Puedes entrarlo Seco Ahí lo dejo, eh En seco O en agua Ya vosotros Como lo queráis hacer En vuestro problema Vale, aquí para esta zona Mira A esta zona Donde yo Tengo, ¿verdad? ¿La casa? ¿O no? Sujete perdido No, esta zona Creo que es la que he visto yo Antes Aquí tenemos Eh Nieve Aquí tenemos nieve Y ¿Qué más? Nieve Tenemos nieve Y desierto Coño Tenemos que estar por aquí ya Nosotros Se está haciendo de noche No me gusta un pelo La gaza me está pegando Mira, ¿ves? Casa Entonces Todo recto para allá Tenemos desierto Y hielo O sea, nieve O sea, de puta madre Ya me va gustando esto más Estoy encontrando los sitios De puta madre Que lagazos Va pegando Va generando mundo Es lo que tiene Cuando va generando mundo Lag Mira que guapa Queda la casa ahí Iluminada, tío Bueno, después de este periplo Vamos a dar por zanjado A tomar por culo Vamos a dar por zanjado Nos acostamos Y lo despedimos Espero que os haya gustado Este episodio Al menos de construcción Y de aventureo Nuestro periplo Muchísimas gracias Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¿Qué cojones quieres? Araña A la pícora Toma, puta Toma, puta Al carajo Hum